Benjamín Rojas comenzó su carrera profesional como actor en 1998, cuando fue elegido para el papel de Iago en la producción de Cris Morena, Chiquititas, en 1999. Por su quinta temporada, Chiquititas consiguió un cambio de imagen y se renovó completamente la historia. Rojas continuó en el programa pero interpretando a un personaje nuevo, Bautista Arce, repitió el papel en el largometraje Chiquititas, Rincón de Luz, de 2001. En 2002, renovó su contrato con Cris Morena Group y fue elegido para el papel de Pablo Bustamante en la serie de televisión Rebelde Way, actuando junto a los ex Chiquititas, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Luisana Lopilato. En el año 2004 se une al reparto de la tira infantil Floricienta, encabezada por Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro y Fabio Di Tommaso. En la misma, interpreta a Franco Fritz en Valden. Durante sus dos temporadas, también actuó en la versión teatral de la serie en el Teatro Grand Rex. Durante el año 2006 interpretó a Cruz Navarro en la telenovela Alma Pirata. En esta telenovela, Benjamín realiza su primer desnudo televisivo. Entre 2007 y 2009 actuó en el cine en Clujet, La Leyenda y Horizontal Vertical. En 2009 volvió a la televisión participando en algunos episodios de la telenovela Casi Ángeles. Ese mismo año, protagonizó la serie de Disney Channel y Chris Morena Group, Jiki Blake, interpretando a Jiki y a Blake durante dos temporadas. En 2011, protagonizó la serie Web Atrapados, interpretando a Gonzalo. La serie contaba con 80 capítulos de dos minutos de duración cada uno. También en 2011 personificó el papel de Juanse en la tira cuando Me Sontreís. En 2012 protagonizó la obra Guicio Usto. La misma fue dirigida por Graciela Estefani y Gerardo Chendo. También filmó La Noche del Chihuahua, film de Guillermo Garillo, ganadora del premio a la Mejor Película en el Festival de Cine Inusual, y a la Mejor Comedia, por voto del público, en el Festival de Cine de Carlos Paz. En 2013 realizó una participación especial de 50 capítulos en solamente voz en el papel de Federico. Además actúa en la tercera temporada de la serie Lynch, como hacker. Desde finales de 2013 y durante el correr de 2014 actuó en la ficción de Paul Kamis Amigos de Siempre, interpretando a Maxi. En teatro protagoniza junto a Karina K. y Antonio Grimaula obra musical. Al final del Arco Iris, Rojas concursó junto a su amigo y compañero Felipe Colombo. Como dúo, en el talent show de imitación Tu Cara Me Suena 3 conducido por Marley Vieve, donde obtuvieron el segundo puesto tras cinco meses de competencia. Actualmente se encuentra protagonizando la obra de teatro El Otro Lado de la Cama de David Serrano, junto a los actores Nicolás Vázquez, Jimena Acardi y Sofía Pachano en el Teatro Apolo de la Calle Corrientes.